Se realizó en la Casa del Libro el quinto encuentro Yariguí, es un espacio de intercambio de ideas en el que participó la comunidad en general. Buscamos que descubramos nuevas áreas de la innovación, del arte, de lo que representa Barranca Bermeja y hoy en día la fotografía la utilizamos todos los días, todas las personas y nos llamó mucho la atención poder hacer un encuentro y compartir con grandes fotógrafos colombianos que nos mostrará el desarrollo de cómo ha sido la fotografía en la historia y bueno aquí estamos en un encuentro lleno de estudiantes, de amas de casa, de profesionales, de personas que buscamos además se integren como sociedad. Este encuentro Yariguí además sirvió como espacio para el lanzamiento del libro 100 Fotógrafos Colombianos. Es un libro llamado 100 Fotógrafos Colombianos en el cual participan artistas barranqueños en el cual Yariguí estéreo ha hecho parte también como apoyo para él y estamos muy contentos porque es un libro que muestra imágenes de Colombia bastante hermosas y que hace parte de un lanzamiento nacional que hoy podemos decir que se hace en Barranca Bermeja. Si buscamos precisamente que la ciudad se relacione, que la gente se conozca, que nos saludemos, que nos tomemos un tinto, un vaso con agua, que compartamos alrededor de la música, la innovación, de nuevas alternativas de desarrollo y que todo eso es importante si la ciudad está compenetrada y hacen parte de un cuerpo orgánico, de un cuerpo viviente, pensante, con objetivos, pero no de manera individual porque así es muy difícil. Entonces lo que buscamos es integrarnos en espacios como este. El conversatorio se realizó en la Casa del Libro y se espera que en los próximos días se realice el sexto encuentro Yariguíes. ¡Gracias!